El día que me tragué a mi mamá Una mañana cualquiera de un día cualquiera yo tomaba la teta de mi mamá y mamé y mamé y seguí mamando y mamé más y más y todavía más hasta que me quedé dormido Cuando desperté mi mamá ya no estaba ¡Mami! ¿Dónde estás? Y entonces oí una voz que me dijo ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¡Estás en mi barriga! ¿Cómo has entrado? De tanto chupar la teta me hice pequeñita y me tragaste Yo quería estar con ella así que decidí ir a buscarla Me saqué los zapatos y los calcetines y chupé y chupé y seguí chupando y chupé más y más y todavía más pero no conseguí comerme a mí mismo Si yo no podía entrar mamá tendría que salir ¿Pero por dónde? ¿Por la oreja? ¿Por la nariz? ¿Por el pene? ¿Por el culo? ¿Por la boca? Finalmente le dije a mi mamá que tenía que salir por la nariz ¡Mami! ¡Ya sé! Tienes que salir por la nariz ¿Vale? Subiendo ¡Ay, para mamá! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Milo! ¡No te muevas tanto! De pronto escuché un monstruoso rugido en mi barriga ¡Milo! Hay una fuerza que me empuja hacia abajo ¿Hacia abajo? ¡Oh, oh! El día que me tragué a mi mamá es un libro surrealista divertido y escatológico que habla sobre la lactancia materna y sus intimidades más profundas Escrito e ilustrado por Desiree Arancibia Descúbrenos en dosilustrados.com Editorial Gamusetes Descúbrenos en 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 Descúbrenos en